El canal de la capital Pulso Sur presenta Muy buenas tardes, noches, respetable público. Gracias por sintonizarnos aquí con ustedes, los de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, de la Central Mexicana de Servicios Generales, integrantes de los servicios mundiales de Alcohólicos Anónimos, para con ustedes. ¿Por qué? Porque en realidad la problemática que vive nuestra sociedad en nuestros tiempos es que el alcoholismo nos está ganando terreno a los ciudadanos, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a nuestras mujeres. Y puede ser que Alcohólicos Anónimos, aportando un granito de arena con este tema de Alcohólicos Anónimos para ustedes, podemos enriquecer quizás el desconocimiento que se tenga de Alcohólicos Anónimos. Le agradecemos a Covadonga Medios, a este canal Pulso Sur, el canal de la capital, para darnos acogida a este programa de 50 años de la llegada de Alcohólicos Anónimos a Chetumal. Gracias por sintonizarnos y recuerde, estamos abiertos a preguntas, a solicitudes de cualquier literatura o cualquier orientación, directorios, local de un grupo. Y tenemos bastante información, noticias, y sobre todo, estamos esta tarde-noche con la presencia de un joven, un joven a colación de que en breves días, del 23 al 27 de este mes de septiembre, arribamos a la séptima semana nacional de Alcohólicos Anónimos para los jóvenes. Y, pues, deseamos escuchar algunas palabras de él, deseamos escuchar que nos platique cómo ha sido su vida en Desmán, porque, pues, creo que de esa manera llegó hasta nosotros en Alcohólicos Anónimos. Ahorita vamos a escuchar que tomen la palabra. Pero, mientras vamos a escuchar nuestro enunciado de Alcohólicos Anónimos. Y este dice así, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y de mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Sencillito este enunciado que nos caracteriza y nos presenta todo lo que es Alcohólicos Anónimos Central Mexicana marca registrada es este logo azul que ustedes siempre han visto. Pues a veces me pongo a narrar y a leer y a expresar muy rápido porque he considerado que 30 minutos se va muy rápido. Se va muy rápido. pero gracias por sintonizarnos y gracias por hacernos preguntas y comprendernos que a veces es la emoción de querer decir mucho. Como ahorita en la entrevista. Gracias mi amigo por aceptar esta invitación. Voy a platícanos platícanos todo lo que puedas en relación a a esa vida que te llevó hacia el alcoholismo las adicciones. Veo que estás muy joven ese sufrimiento que has tenido platícanos porque tengo entendido que también vienes de un centro de habitación y la sugerencia es estar en un grupo de alcohólicos anónimos al cual ya estás. ¿Cómo es que conoces el alcohol? Buenas tardes compañeros este yo te doy gracias por esta invitación que me haces y me permite este dar mi testimonio ¿no? Y yo conozco el alcohol ¿no? Este a los 12 años ¿no? Yo recuerdo que iba al campo y pues ahí estaban los compañeros ¿no? los señores más grandes y compraban sus cervezas y entonces este fue la primera ocasión que yo este tomo el alcohol yo recuerdo que al tomarlo tomé unas cuantas y y me perdí ¿no? porque no estoy acostumbrado no estaba acostumbrado tenía 12 años y niño exactamente ¿no? y este y y y yo siempre quise estar con los grandes ¿no? quise estar con con las personas que que yo me sintiera seguro y obviamente son otro tipo de de ya están más grandes y yo me yo me pongo estoy en esa posición ¿no? ¿no había no había algún familiar algún amigo que que impidiera que tú tuvieras ese contacto con el alcohol en esa ocasión ¿no? porque yo estaba en el partido de fútbol y y y se me hizo fácil ¿no? este tomar una y y y recuerdo que quedé mareado ¿no? o sea fue la primera vez ¿cómo llegaste a tu casa? yo recuerdo que llegué a mi casa todavía con los tacos de fútbol ¿no? cansado y mareado ¿no? y y la familia pues no se dio cuenta porque uno es astuto ¿no? sabe exactamente astucia entonces este fue la primera vez y y no me agradó no me agradó el 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 sabor lo que me agradó es cómo me puso ¿no? que me quitaba ese miedo me daba valor ¿tenías miedos anteriormente? antes de conocer el alcohol ¿tenías miedos? sí sí he tenido miedos inseguridad inseguridad traumas las cosas que han pasado en mi vida en mi caso personal han hecho que este me entre un miedo me entre una inseguridad de mí ¿no? no poder afrontar las las cosas y y este y esa fue la primera ocasión luego ¿cómo se detona el alcoholismo en tu vida? pasa el tiempo y este yo conozco ¿no? a las personas que este me relaciono con ellos que son una banda y y los típicos amigos ¿no? este que se dicen ser tus amigos ¿no? tómate una no va a pasar nada ¿no? este te quedas a dormir en mi casa y y y así fue como yo empecé a a tomar el alcohol ahora sí este seguidamente ¿no? este tomar unas cuantas y y y vomitar quedar mareado llegar a mi casa ¿no? este y ver que mi familia ¿no? me ve en ese estado ¿no? y y y muchas ocasiones recuerdo a mi abuela bañándome junto con mi con mi madre dándome una taza de café ¿no? y y y y este y no me daba cuenta ¿no? o sea hacia donde yo iba para mí era un juego yo así lo tomaba ¿no? el estar con los amigos el estar con la banda el el sentir esa esa protección ¿no? de de saber que cuando yo tuviese un problema ellos estuviesen allá ¿no? o sea por no hacer caso a mis familiares entonces se fue una un descenso vertiginoso además del alcohol consumiste otras sustancias claro consumí dosis y y eso fue lo que lo que me ocasionó muchos problemas eso fue el el detonante ¿no? o sea de de mis problemas y y y empezó a a a empecé con mi carrera de drogadicción ¿qué tanto padeces? ¿qué tanto daño haces? ¿qué tanto sufrimiento? e como les digo yo al principio a mí me gustaba mucho estar con mis amigos ¿no? ir a las ir a los antros y ¿por qué los amigos y no mamá y papá? porque mis padres una crezco una familia disfuncional ¿no? en el aspecto de que mi mamá están separados de mi padre y y este mi madre una señora que trabajaba ¿no? y y este a veces me daba el tiempo a veces no me daba el tiempo a veces estaba y este y uno crece en ese aspecto ¿no? queriendo tener a su madre ¿no? y pero las cosas no son así de yo hoy entiendo y comprendo que así tuvo que pasar porque ella era una madre soltera yo muchas veces la critiqué y la juzgué sin darme cuenta que ella lo único que hacía es hacerse responsable de mí y y fue como fue pasando el tiempo ¿no? o sea hasta que llega el momento en que yo seguía en las drogas y y normal normal porque fumaba mi toque y iba a trabajar y tenía mi esposa tenía mi hija y y y ella sabía y y aún así que que me dijera sabes que Eduardo cambia o sea no me gusta ¿no? y y esa esa soberbia ¿no? en mí ese así me conociste yo lo voy a dejar cuando yo quiera porque muchas personas me me brindaron su apoyo ¿no? familiares amigos vecinos me dijeron Eduardo vamos a vamos a te voy a ofrecer mi ayuda ¿no? y yo lo rechazaba porque yo creía que yo solo podía dejarlo que yo tenía la el poder en mí ¿no? y y no era así hoy comprendo que no es así que no no podía solo entonces te fuiste en esa vorágime de alcoholismo de drogadicción te sumió ¿cómo es que llegas a un centro de rehabilitación? yo llego a un centro de rehabilitación y este después de de hacerme era una persona irresponsable ¿no? y de no hacerme cargo de mi hija de no hacerme cargo de mi mujer de de este faltarle el respeto a mi familia porque muchas veces me brindaron su apoyo incondicionalmente y creyeron en mí una y otra vez depositaron su confianza y este y eso a mí no me importaba entonces este yo recuerdo después de una noche de de haber hecho mis locuras después de de consumir ¿no? este yo llego y este y entro a casa de mis abuelos me dicen mis abuelos ellos me ven siempre han tenido un afecto hacia mí ¿no? este entonces Eduardo me recuerdo que me dijeron Eduardo no te queremos ver así este vamos a conocemos un lugar te queremos llevar y no me obligaban ellos ellos me dejaran que tomaran mis propias decisiones ¿no? entonces yo recuerdo que esa vez estaba acostado en una maca y llorando porque muchas veces me drogaba y no quería y en esa ocasión me encuentro llorando pidiéndole ayuda a Dios de que ya no quería esta vida de que quería salir adelante ya no podía más ya no podía más con esta vida ¿no? es una vida de sufrimiento la verdad y yo creo que escucharon mis familiares y me dijeron ¿sabes qué? conocemos un lugar vamos es un buen lugar y yo decido ir ¿no? es cuando conozco el centro de rehabilitación y llego al anexo ¿y por qué en ese momento de sufrimiento por qué no buscabas a esos amigos con que siempre querías estar con que siempre te sentías bien hoy comprendo hoy entiendo que no hay amigos son o sea son contados los amigos la verdad ¿no? y no hay amigos porque para las chelas se iban a estar para para las dosis para la diversión para para las reuniones se iban a estar pero nadie te va nadie te va a ofrecer su hombro cuando tú estés llorando ¿no? nadie te va a decir este ¿sabes qué? tú puedes sale adelante este tiene la capacidad tú no eres de este mundo hay una frase que se dice amigos en la cárcel y en el hospital ahí se ven ahí se ven entonces es cierto que que a veces nos tenemos que dar cuenta que que es vana ilusión esa disque amistad y en el centro de habitación ¿puedes decir que sí había un nuevo rol familiar o de amistad? sí este la verdad este yo estoy agradecido con el anexo ¿no? este me abrieron un poco la conciencia me abrieron la conciencia ¿no? este conocí amistades conocí a personas que hacen posible el anexo ¿no? y y yo antes de llegar allá no los conocía nadie y y hoy en día este me gusta la me gusta mi comunidad me gusta esa hermandad de esa unidad que hago con ellos ¿no? y de ayudarnos mutuamente porque eso de eso se trata Alcohólicos Anónimos de una ayuda mutua entonces este me gusta y y he conocido mi segunda familia eh llegas a Alcohólicos Anónimos porque pues tú lo planteas así a sugerencia motivación encuentras rechazo te ha costado dificultad integrarte platícame en tu nueva vida ya dentro de Alcohólicos Anónimos este ya eh dentro de Alcohólicos Anónimos este lo que sé es que siempre hay de todo ¿no? está lo bueno está lo malo como en todos los lugares pero 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 hoy solo por hoy este yo estoy por mí porque recordar como acabé la última vez eso me hace que frene eso hace que que frene a mis deseos a mis impulsos y y y saber controlar saber controlar no discernir entre lo bueno y lo malo que bien que bien estoy leyendo ahorita el la cartulina que motiva la séptima semana de Alcohólicos Anónimos para los jóvenes vas a trabajar en esa semana del 23 al al 27 de septiembre con la comunidad de Alcohólicos Anónimos si 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 claro yo este no estoy disponible yo estoy yo estoy este eh dispuesto dispuesto exactamente para para llevar el mensaje ¿no? y y decirle a la comunidad a la gente que doble A no es para los señores grandes también es para los jóvenes también es para las para las eh eh mujeres para los chavos como yo que que estén cansados de sufrir porque yo en mi manera de drogarme yo tengo una manera destructiva si entonces me destruyo como persona mi valor y mi dignidad queda por los suelos y es el suicidio lentamente ¿verdad? exactamente dice dice este lema nadie es demasiado joven o viejo para tener problemas con la bebida es el lema de la séptima semana nacional de Alcohólicos Anónimos para los jóvenes y eh estoy aquí viendo este esta lámina la dejé en mi escritorio ¿bebes por imitación o para integrarte? ¿están trabajando están bajando tus calificaciones? ¿tomas bebida de golpe? ¿tienes problemas cuando bebes? ¿acostumbras beber cuando te sientes irritado frustrado solo e infeliz? ¿te emborrachas cuando bebes aún cuando no quieras? ¿has olvidado alguna vez lo que pasó cuando estabas bebiendo? ¿mientes acerca de tu forma de beber? entonces son preguntas que están en la lámina de la motivación de esta séptima semana de Alcohólicos Anónimos para los jóvenes ahí vas a estar amigo platícame de qué manera vives ya habéis salido del centro de rehabilitación estás integrado en los grupos de Alcohólicos Anónimos cómo es tu familia tu vida familiar tu vida laboral tu vida emocional tu vida espiritual ahora que ya no tienes dosis que ya no estás alcoholizado platícanos para que nos motivemos los que nos escuchen y que tengan este problema claro salgo del centro de rehabilitación y a mí me han dicho en donde yo vea el logotipo de AA esa es mi casa y yo tengo las puertas abiertas y me he estado integrando un grupo claro que sí porque hoy solo por hoy entiendo que es mi vida la que está en juego y yo tengo que estar allá para que mis familiares estén bien primero que tengo que estar bien yo y después estarán bien ellos entonces yo tengo que asistir a mis juntas yo tengo que ir a mi grupo y hay una frase que dice ocúpate de las cosas de dios y dios se va a encargar de las tuyas hoy este por ejemplo fue un día muy muy ocupado para mi atareado no en cuestión de que tengo a mi hija entonces este entonces este el el poder superior que en mi caso es Dios me devuelve otra vez a mi familia y todas esas responsabilidades hoy solo por hoy quiero valorarlas y sobrellevarlas hoy fue el cumpleaños de mi abuela y fue un rato convivir con ella y le dije sabes que tuve un día muy atareado muy ocupado le quise dejar un dinero no este y se puso un poco sentimental no y me dijo de que su mayor regalo es de que yo estuviese bien sin alcohol y sin drogas y te rechazó el regalo que le estabas haciendo si y entonces este esa parte me me motivó no o sea me agradó porque yo le he hecho mucho daño a la familia no en mi carrera de drogadicción no entonces este exactamente y recibir un un buen gesto un un acto de amor de de este de esperanza no de mi familia eso me agrada la verdad y doble a como me lo dijeron no este intégrate ven acá tus juntas no te apartes y todo lo demás Dios se va Dios se va a encargar de poner cada cada cosa en su lugar muy bien muy bien estoy quiero compartir en lo que platicábamos no rato es que estás tan emocionado que que ahorita vas como no sesiona tu grupo te vas al centro de habitación para para inyectarles ese ánimo a los que están todavía internados tú que ya estás aquí fuera y estás disfrutando la sobriedad integrado a la familia integrado a un grupo trabajando o con proyectos de trabajar con ese nuevo ánimo eso vas a compartirle cierto no me platicabas claro que sí ahorita este el grupo donde milito pues este no no sesiona el día de hoy y nos damos la oportunidad no este de hacer la unidad en otros grupos y hoy vamos a ir a compartir al al grupo donde yo nací de este de no olvidarme no y tratar de darle ánimos a mis compañeros no que están anexados que de que si se puede yo este como te compartí hace un momento mucho tiempo de mi vida me drogué porque yo imitaba a las personas y de alguna u otra manera fue fue este metiéndose en mi vida la droga llegó un punto en que sufro pérdidas y hace cuatro años muere mi mamá hace dos años muere muere mi papá y entonces mucho tiempo ese dolor ese sufrimiento que yo tenía adentro en mi alma no sabía cómo transmitirlo no sabía no tenía exactamente la confianza y muchas veces lo 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 este exactamente en la droga en el alcohol y ese fue mi fuga para no sentir para no sentirme solo para no sentir ese vacío y mucho tiempo me estuve esa esa también con miseración hacia mí por eso hoy comprendo no este y y y me gusta transmitir el mensaje de que si se puede no o sea solo por el día de hoy ya es ganancia de que no he hecho contacto con el alcohol ni con la droga pues conociendo un poco de esto de Alcohólicos Anónimos vas por el sendero vas por el sendero seguro nada más no hay que soltarse de la mano quiero enriquecer lo que nos compartes con con entera firmeza de que esto es para toda la vida y toda la vida se resume en hoy el hoy es sesión día tras día pase lo que pase el hoy es aquí allá transmitiendo el mensaje que es el único objetivo que tiene Alcohólicos Anónimos también quiero decirte que el alcohol es una droga lícita ella es la que siempre nos lleva a la primera copa a la primera sustancia y en realidad esto ha pasado de que ese alcohol siempre es el que te lleva otra vez a la sustancia nosotros no nos prejuiciamos en Alcohólicos Anónimos sabemos que el alcohol es la entrada de otras sustancias cuando la gente está bebida de repente empieza quiere consumir otra cosa y otra cosa y otra cosa y ahí se la pasa con el depresor que es el alcohol y con las sustancias que lo exalta lo eleva y ahí se la pasa en su balancín destruyéndose matándose ahorita en la actualidad es muy grande muy fuerte el problema de adicciones pero pues en Alcohólicos Anónimos estamos trabajando y estamos trabajando duro por eso este programa a nivel nacional donde le agradecemos a las autoridades gubernamentales a la Secretaría de Educación Procuración de Justicia al gobierno federal y sobre todo Alcohólicos Anónimos que se creen estos programas como la séptima semana de Alcohólicos Anónimos para los jóvenes de Compartiendo Esfuerzos que es en la semana la tercera semana de enero porque pues nosotros trabajamos y lo hacemos con gusto en Alcohólicos Anónimos porque es una forma de transmitir el mensaje vuelvo a comentar en las escuelas en los lugares en donde hay jóvenes en recreo en deporte en educación nosotros no vamos a buscar a esos jóvenes para llevarlos a Alcohólicos Anónimos no es nuestra finalidad pero si es preventivo y ganar aliados con que superficialmente conozcan de Alcohólicos Anónimos para nosotros es sembrar la semilla si te agradecemos en la amabilidad de venir a compartir con nosotros esta noche ya y te agradecemos y te deseamos que 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 tengas esas felices 24 horas para toda la vida porque si no nos podemos proyectar pero felices 24 horas para toda la vida si gracias por tu presencia yo les quiero decir que el grupo Payobispo está ubicado en la calle Salvador Alvarado 291 entre Lucio Blanco y Juan Saravia sus sesiones son martes, jueves, sábado y domingo de 8.30 a 10 de la noche el grupo Chetumal está en la calle Corozal 316 entre Isla Cancún y Laguna de Bacalar sus regiones son lunes a domingo de 7.30 a 9 de la noche el día esta semana próxima pasada tuvo una apertura de un nuevo grupo de Alcohólicos Anónimos y eso nos sentimos congratulados la comunidad de Alcohólicos Anónimos y yo creo que las gentes que están en torno a este grupo que es en la colonia Caribe en la calle Chetumal con con Barbados no tengo el dato preciso en la calle Chetumal en la colonia Caribe si ese caso en una esquina la próxima semana estará con nosotros nosotros un miembro que con pujanza y actitud miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos se dieron a la tarea de abrir este nuevo grupo que se llama el Doctor Sirwork y la próxima semana estará con nosotros para que nos platique cómo ha sido su interés en qué se inspiró para tener esa destreza de abrir ese nuevo grupo nosotros como siempre quizás un poco a las carreras rápido despidiéndonos nosotros le agradecemos tengan en cuenta este programa lo que acaban de escuchar tengan en cuenta que nosotros estamos a la orden nosotros tenemos diferente literatura como la que aquí aparece nosotros tenemos literatura a la mano para hacerlas llegar a ustedes sintonicen nos busquenos hay diferentes grupos pregunten por directorios hay un correo electrónico háganos trabajar para ustedes a la orden el infierno del alcohol y las adicciones tienen solución y puede ser Alcohólicos Anónimos si tú lo deseas felices 24 horas gracias hasta la próxima muy amables esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur un saludo de Covadonga Medios un saludo de Covadonga Medios de Covadonga Medios